En ticto circula el video de una joven que cuenta con una desagradable experiencia con un profesor de la universidad que le hizo un comentario fuera de lugar por el contenido que subió a su cuenta de instagram a pesar de que era su alumna la joven de nombre Ana Orjuela habló sobre esta situación que se animó a contar porque se graduó de la escuela y ya no siente el miedo de las represalias así que habló con todos sobre el machismo que expresó su ex profesor la joven cuenta que el profesor la abordó en los pasillos de la escuela para hablarle sobre las fotografías que sube a su cuenta de instagram quien le señaló que estas le daban ganas de llorar porque dijo eso y agregó que le hizo sentir mal los comentarios que le hizo al referirse a sus fotos en ropa interior lo cual incomodó a la joven y en ese momento estaba con tres amigas quienes presenciaron lo ocurrido y agregó yo no sabía que responderle en serio me quedé en silencio como un minuto así si mi mano me dice nada mucho menos usted Ana indicó que el profesor se alejó como una mirada reprobatoria hacia ella y posteriormente se enteró de que otros maestros miraban sus redes sociales también los internatos reconocían rápidamente de quien hablaba la joven y mencionaron el nombre del presunto agresor además hubo otras personas que lamentablemente se sintieron identificadas con el suceso hola chicos historietam de cuando una vez un profesor me dijo algo completamente salido del lugar mientras me termino de maquillar porque ya casi acabo yo me gradué del colegio en noviembre del año pasado entonces ya puedo decir todo todos los colegios tienen cosas muy buenas y muy malas las muy malas de mi colegio era que es demasiado machista después de la pandemia un poco menos pero lo sigue siendo y segundo los profesores pueden ser demasiado confianzudos o pasados y cuando ya son extremos ahí se hacen algo ellos pueden saber la situación y no les importa o sea no hacen nada y se saben un montón de rumores y un montón de historias y no hicieron nada hasta casos ya como extremos desde mi punto de vista todo pasó cuando yo volví al colegio después de pandemia yo no estuve ni en décimo ni en noveno en el colegio porque decía hacerlos virtual yo no quería ir al colegio yo solamente quería ir, graduarme, salir y listo cuando yo estaba en octavo yo si era muy amigra de los profesores a veces amigra por decirlo así o sea hablaba más normal en 11 ya no hablaba con ningún profesor pero en octavo había un profesor que digamos era un profesor de historia y una vez me dijo como ay Ana tú dirías el modelo te pareces un montón a esta chica que se llama Norma Nivea y yo ah si profe yo pues no le veía nada raro en ese momento la situación fue esta yo iba para un salón que queda cerca de la sala de profesores del colegio queda como por el camino y me encontré con este profesor con este integrante de la historia el profesor me dijo como señorita orjuela y yo lo saludé como profesor el nombre y lo siguiente es lo que fue terrible o sea en serio que yo me dijo como cuando yo veo todo lo que usted sube a instagram a mi me dan ganas de llorar yo no sabía que había profesores que me seguían primero que todo yo a mi me encanta subir cosas a instagram, a tiktok, a todo lado subí un montón de historias, videos de todo o sea en serio de todo como toda mi vida la subí ahí no sabía que profesores me seguían no me importaba, no subía nada malo entonces X pero me dijo eso obviamente tú te sientes súper mal pero lo que me dijo después es peor y me dijo ¿qué es eso de que usted anda subiendo fotos en ropa interior? primero en mi vida he subido una foto en ropa interior y segundo si lo hiciera a usted no le importa no tiene nada de malo es mi instagram es mi cuerpo yo decido ¿qué hago? ¿qué subo? o sea no tiene por qué importarle y menos en una situación como profesor ¿cómo es capaz de decirle eso a una alumna de esa manera? o sea no entiendo no entiendo yo estaba con tres amigas las tres quedamos así yo no sabía qué responderle en serio me quedé en silencio como un minuto así él ya se iba a ir y a mí se me vino a la cabeza decirle esto si mi mamá no me dice nada mucho menos usted así si mi mamá no me dice nada mucho menos usted entonces aquí el profesor que me va a venir a decir es mi mamá o sea bro el profesor se fue me miró re mal luego me di cuenta que muchos profesores más veían mis redes sociales esa es mi historia yo no oí nada porque sabía que no iban a hacer nada él ya no era mi profesor pero igualmente me daba miedo que me fuera mal acá y me comenté después de